El calor también influye en el incremento de la violencia avial. Esto se ve reflejado en el promedio de 50 percances diarios que se registran en León. Juan Velázquez Sandoval, presidente de la Asociación de Familiares de Personas Atropelladas, aseguró que los cambios de temperatura son un factor que afecta a los conductores, más con este calor que ha reportado picos de hasta 40 grados centígrados. El Instituto Mexicano de Seguro Social anunció una serie de recomendaciones ante la ola de calor que continuará en los próximos días. Entre las sugerencias que compartieron por los incrementos de temperatura, que pueden llegar a ser mayores de 45 grados, se aconseja no solearse entre las 11 y las 4 de la tarde, vestir ropa suelta de colores claros y de manga larga, evitar actividades físicas intensas bajo el sol, tomar agua simple, comer alimentos frescos como frutas y verduras y permanecer en la sombra y lugares frescos. La Fiscalía de Guanajuato presentó pruebas ante un juez que acredita en la probable participación de tres elementos de seguridad pública del municipio de Comanfort en el homicidio de Isaías Díaz Cervantes, un hombre de la tercera edad originario de San Miguel de Allende.